...hemos visto rostos, adegres, contentos, en medio de la tristeza y de la angustia. Gloria al Señor, hemos visto a nosotros también por el enemigo, pero estamos de pie, como decía también el programa de esto. Yo hubiera tenido que, cuando continuara, alabándose al Señor, porque de verdad las palabras que Él traía, alabándose al Señor y que estaba esta mañana, hubiera sido que todo, bueno que todo lo hubiera escuchado. Gloria al Señor, es el tiempo de batalla, es el tiempo de construir, alabándose al Señor, no un edificio, no una planca física, sino de construir barreras, gloria al nombre del Señor, y murallas a nuestro alrededor, gloria al Señor, que nos proteja de todo tipo negativo que azota la iglesia, gloria al Señor, que construyamos cosas positivas, que la palabra de Dios, que el Padre de Dios siempre esté en nuestra mano, gloria al nombre del Señor, para que sea, porque no hay nada más, no hay nada que detenga al enemigo que viene con ímpetu, sino que es la palabra de Dios. No es un grito, no es un suelo, no. Lo primero que reprendo es la palabra de Dios. Alabándose al Señor, mañana en la noche estaremos predicando, bendidos por toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme en el día, por eso mañana, alabándose al Señor en la noche. Pero de lo que está, aleluya, percibidos, estamos contentos, Dios ha sido bueno con nosotros. Si hay una iglesia que puede decir que ha sido victoriosa, es nuestra iglesia, es usted que es parte de esta congregación, alabándose al Señor, que ha podido ver a Dios. Hemos visto en este año milagros, milagros, milagros de sanidad inmensos, cáncer sanado, tumores desaparecidos. Hemos visto gente al torne de la muerte, que todavía están vivos, gloria al Señor, que se ha levantado de la muerte y están, aleluya, caminando, con la familia, hemos visto milagros de prosperidad, hemos visto milagros, aleluya, de salvación, como Dios ha salvado vidas, como hay gente en nuestra iglesia que sus familiares han llegado a Él, gloria al Señor, como la paz de Dios ha reinado. Hemos visto a Dios obrando grandemente, alabándose al Señor, y en medio de los ciclones y de las tormentas hemos estado de pie, con iglesia, con iglesia manchante, triunfante, de gloria, en gloria. Hemos visto ministerios salir de nuestra iglesia. ¿Cuánto creen la palabra de Dios por eso? Alabado sea el Señor, cuando una iglesia pare hijos, gloria al nombre del Señor, expande el reino, gloria al Señor, aleluya. Expande el reino, hemos visto ministerios salir de nuestra iglesia, en este año que están pastoreando, que están ministrando, y se damos a la gloria, a Dios, por eso. Hemos visto a otros, que Dios les ha abierto puertas tremendas, en su ministerio, aleluya, cantando, predicando, y eso es Dios obrando, es Dios, aleluya, contestando la oración del pueblo, contestando la oración de muchos. Y todavía hay muchos que están en el reino, todavía hay muchos que están en el proceso, todavía hay muchos que están por salir, gloria al Señor, a ejercer el llamado de Dios. Alabado sea el Señor, y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Alabado sea el Señor, ser una iglesia que no solamente predica en las cuatro barreras, sino que pueda llevar el mensaje de la palabra mucho más, y que ministerios salgan de nuestra casa, de nuestra iglesia, líderes que puedan seguir llevando palabras. Alabado sea el Señor, por eso, alaben la gloria de Dios. Por eso, no tenemos dudas de que el Señor ha de seguir bendiciéndonos. Hay un reto nuevo, muchos retos tenemos por delante, pero nosotros no sabemos si esto termina hoy o no. No sabemos si la vida continúa después de que se acabe el discurso o no. Eso solamente lo sabe Dios, en su sola potencia. Pero mientras tanto, nosotros seguimos haciendo el trabajo que Dios nos va llamando, como iglesia, predicando, señando, compartiendo el paz con los demás. Alabado sea el Señor. Si una cosa fue de la iglesia primitiva, fue alabado sea el nombre del Señor, que aquel pueblo unán y juntos, compartían el paz juntos. ¿Y si no se sientan a trabajar? ¿Todo el que hizo un helicóptero, eso que va a que los vengan por ahí? ¿Ah? Ese río es, es música, mis oídos de verdad. Alabado sea el Señor para siempre. La palabra se llama. Dios se pone, Dios se pone, Dios se pone. Pudiéramos decir muchas cosas, lindas, que hemos vivido en este año, muchas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya, lo que hemos vivido, lo hemos vivido. Nos queda lo que tenemos de frente, lo que estamos viviendo ahora, y lo que tenemos de frente. Alabado sea el nombre del Señor, que es lo que, en este momento, lo debe de importar a todos. Y la coidonía, la unidad del pueblo, fue la que le dio la victoria, que dice mi Dios. Cuando aquellos, aquellas primeras iglesias, aquellos primeros discípulos, tenían todas las cosas en común, estaban un águil, juntos, dice la Biblia, compartir el pan, en la misa, los unos con los otros. Alabado sea el nombre del Señor, tenían cuidado de sus hermanos, tenían cuidado de los que necesitaban. Alabado sea el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia, lo que iban a hacer es Carlos. Gloria al Señor. Y nosotros creemos en eso, creemos en esa estabilidad, que es parte de Dios para la iglesia. Dios no es un Dios inestable, Dios es un Dios de estabilidad, Dios es un Dios de firmeza. Nosotros lo hemos visto, y lo seguiremos viendo, si somos fieles a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, para siempre. Y este día, escuchamos nuestro hermano Julio, el tercer mismo, hay varios hermanos que están todos en el estado de salud, y todos en el Señor, otros están graciados, otros están... tranquilos, comiendo paquete, alabado sea el Señor. Pero son parte de nuestra casa, son parte de Dios. Alabado sea el Señor, nosotros estamos contentos, nosotros estamos acercados a la mesa, pero el Señor, me ordeno ver, Fernández está por aquí, que la semana pasada, el fin pasada, tuvo Puerto Rico, porque es su abuelito, donde el nombre del Señor, y tuvimos que ir a hacer por ti, para que vayas en que ayudara, alabado sea el Señor aquí, y a tu familia en Puerto Rico. Usted es una persona, que aunque no la conozco personalmente, o sea, está aquí. Se está a la parte de Dios. Gracias de ti. Usted que me lo vayamos. Usted ve esa mujer, mujer que está ahí, que ella vino para el portugio, de su mamá, de tu papá, y que murieron los dos, los dos, alabado sea el Señor, en estos pasados días. Y ella está aquí con nosotros, que bueno, que usted está aquí, vamos a hacer oración por ti, por mi familia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay alguna otra persona que nos visite por primera vez aquí en esta casa? Por primera vez. Hay una familia allí, y usted bendiga mucho. De verdad que sí nos amigra a él. ¿Hay alguien más por aquí que nos visite por primera vez que esté con nosotros? Gloria al nombre del Señor. Déjame un aplauso fuerte a la visita. Y yo quisiera hacer una oración por todas estas personas, hermanos, amigos, familiares, que hoy están quebrantados de salud, o que están llorando alguna pérdida de algún familiar, que están en un momento, alabado sea el nombre del Señor, que nos hicieron como vos, que seque ojalá también. Para que Dios, en su infinita misericordia, aplaque el dolor, la tristeza, en su mano, ¿verdad? Como Él sabe hacerlo. Alabado sea el Señor, y en medio del dolor, y la tristeza, y la paz, y el gozo. Yo quisiera que todos los hermanos nos pudiéramos puesto de pie, y lo voy a ir a una persona muy especial, a una persona que quiero mucho, 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 mucho. Que también, durante este año, pasó por un año difícil, un momento muy duro. Yo en el nombre del Señor, porque también, un familiar, me dio un familiar, a un hermano muy querido. Yo quisiera que sea el que pase por aquí, que está mañana, y orar, y nuestro hermano, que no se quedó. Que no haga oración, por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos, alabado sea el nombre del Señor, que están aquí esta mañana, que están pasando momentos duros, difíciles, pero estamos aquí de pie, alabado sea el nombre del Señor, y por aquellos que no están también. Alamiento de Jesús, al viv Antes de Jesús, que es lo que me guste, al hospital en Tampa, que está en un estado comatoso, alabado, señor, bendecimos a miases, por aquí, el Señor fortalece la vida de mi hermano y haga lo que diga que sea por su mamá bendito vamos a estar entonces en unión y vamos a pedirle a Dios porque creemos que Él oye creemos que Él está atento a nuestro nuevo manifestación y que Él está siempre en la disposición de actuar Dios no es un Dios pasivo es un Dios activo y Él quiere lo mejor para su iglesia para sus hijos y para todos a veces no entendemos por qué pasamos por ciertas situaciones circunstancias pero todo está en el control de nuestro Dios Amantísimo Dios y Padre nuestro en este momento nos agregamos a ti en el nombre de Jesucristo tu amado Hijo, nuestro Redentor Señor estamos aquí en tu templo Dios mío, en tu casa reunido con un pueblo redimido Señor un pueblo lavado con la sangre preciosa de Jesucristo en el nombre del cual en este momento nos agregamos a ti pidiendo Dios mío Señor que tu oído Señor como siempre esté atento a nuestro nuevo Señor que tus ojos Dios mío estén mirando Padre mío cada condición cada situación Dios mío que tu Señor esté recorriendo en tu redoma cada lágrima Dios mío tal vez por la pérdida de algún ser querido Dios mío que tu Señor le dé fortaleza que tu le des fuerza Señor que tu le dé Dios mío Señor una nueva visión Señor en su vida Dios mío mientras continuamos pintando aquí en este mundo mira aquello Señor Señor santo y poderoso que tiene algún gobierno enfermo de gravedad Dios mío no importa la condición Señor en cual se encuentre no importa lo que el médico haya declarado Señor no importa lo que el cuerpo pueda sentir en este momento Señor continuamos y sabemos que tu mano poderosa está controlando todas las situaciones tu mano poderosa está controlando Señor cada Señor acción del médico cualquier Dios mío cosa que esté Señor para ser tal vez afectando Señor la paz la tranquilidad Señor de tus hijos Dios mío yo te ruego junto con este acuerdo en este momento que tu poder consolador Señor se extienda cada uno que tu Dios mío toque cada vida toque cada corazón que tu traigas gozo que traigas paz alegría Señor que podamos sentirnos Señor paz en medio de la tormenta Señor y que tu nos acompañe en todo Dios mío que podamos hacer que tu Dios mío tenga misericordia y aquel que está lejos de ti Señor y que tu me alcance que tu me llegues Dios mío con tu poder y les traigas a las madres que juegan y claman por sus hijos Señor cuando Dios contesta Señor la bendición de ella Padre mío y aquel de tu iglesia aquel de tu pueblo todos aquellos que han de llegar viva los padres Padre mío ahora llego a Dios mío en este momento último domingo de este año 2012 Dios mío pero el comienzo Señor de aquellos que hemos de ver comenzando de hoy que tu poder será manifestado que tu poder Dios mío será destruyó a llegar a este lugar de una forma visible que tu mano poderosa a la pobreza a la grandeza salvará las almas consolará al Señor aquel que no necesita ni salva a la gente del pueblo gracias Padre mío que en este momento en el nombre de Jesucristo tu amor y nuestro Salvador y tu pueblo en este momento dice que no se puede acercarse alabado alabado sea Dios también quiero hacer mención a nuestro hermano Guido se llama Margarita Morales está en los mayos hermano Guido perdió su hermano su hermano su hermana alabado sea el nombre del Señor y que oremos por ellos también por el Señor la iglesia es una iglesia que en este tránsito en la iglesia nosotros recibimos miembros familias gloria en el nombre del Señor durante el año y también durante el año tenemos que pedir personas que llegan y se van por diferentes situaciones decisiones porque el Señor les ha mostrado las revelado alabado sea el nombre del Señor y eso es algo que es normal en nuestra iglesia nosotros tenemos muchas veces hermanos que vienen y están con nosotros se van y no saben más de ellos porque no dicen ni a Dios alabado sea el Señor y yo me entero en la farmacia un bravo me entero yo alabado sea el nombre del Señor pero eso no me preocupa porque es algo que está ya en el día de vivir nuestro gloria en el nombre del Señor y de la iglesia gloria en el Señor nosotros creemos en transiciones y creemos en trans lados y creemos en movimientos que son de Dios alabado sea el nombre del Señor y cuando son de Dios alabado sea el Señor nos sentimos contentos sentimos la paz de Dios echamos la bendición y aun cuando entendemos que nosotros también bendecimos a la gente porque no nos puede traer la otra cosa gloria en el Señor y en este día yo voy a darle la parte a una persona que él va a estar anunciando su partida de esta iglesia gloria en el nombre del Señor pero hay unos requisitos que yo después que él termine que yo lo voy a decir alabado sea el nombre del Señor vamos a pedir a Marzo que pase por aquí a su esposa a nuestra hermana Mati gloria en el nombre del Señor que por el paso de la cruz ha sido parte de nuestra congregación y ella es la hermana de Dani de Dani pastor Dani ¿eh? Dani así que ya usted sabe lo que le quiero decir y no te voy a ir ellos no deben ni hablar ya pero lo voy a dar a partir alabado sea el Señor gloria en el nombre del Señor yo le voy a ir gloria en el nombre del Señor gloria en el nombre del Señor me llamo el pastor Dios pues amén gloria en el nombre del Señor damos gracias al Señor porque en el 2007 nos mudamos desde Massachusetts a Florida y aquí nos trajo el Señor y hasta aquí nos ha mantenido gloria en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por el pastor y por todos los hermanos gloria en el nombre del Señor y Dios nos ha movido a ayudar ¿verdad? a 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 mostrando y hablando, pero yo soy una persona que me muevo capi, que necesito, como me vio, que yo le digo, Señor, perdona, pero vos me vio aquí, te muestra, entonces, pues yo en un, vino un trastorno, justo en mi collar, me habló de esto de parte del Señor, y yo le digo, Señor, ya, pues ya no hay duda, ya no hay, ya no hay, ya no hay confirmación, muchas veces, Gloria a Jesús, y tenemos que obedecer, Gloria a Jesús, ya que Dios, y otra cosa es, yo conocí el corazón de un músico, y a veces yo decía, Señor, pero que es la música, y como veas, yo no puedo, entiendes, pero Señor, tu mirada va a ser allá, yo me encargo de acá, Gloria a Jesús, y Dios, a su ruido, más música y más, Gloria a Jesús, y ya sé que Dios es el que está en control, y está organizando todo, Gloria a Jesús, y cuando ya me convirtió en control, que ya se a mí, pero, ya Dios me vio, da de tiempo, Gloria a Jesús, y yo di hacia Dios, voy a dar una mente, a mi esposa, a mi esposa, y, Gloria a Jesús, y, pues voy a que estaba ahí, y después, Gloria a Jesús. Adiós. 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 Bueno. Esta hora siempre la fue. Es algo que Dios te la fue más directa y lo que Jesús da. a veces nos preguntamos cuando Dios llama a una persona Dios hace un llamado si Dios lo hace por la persona o Dios lo hace con otro propósito gloria a Jesús y Dios también me dio a entender que no somos nosotros sino por alguien que audíceme la oración pidiendo ayuda alguien que hizo una oración cuando estaba a punto de morir alguien que hizo una oración y por esa oración que Dios en el futuro ya Dios la escuchó y no quiere que nadie ve que nadie carezca y el amor de Dios es tan grande que entonces Dios mueve y Dios llama y Dios repara gloria a Jesús te llamé cuando menos lo esperabas y en tu corazón la semilla yo siempre descubrí cuando tu leche me gritaba y la semilla comenzó a terminar fue por una oración de un alma que quería ayudar fue por una oración de un alma y la semilla que quería con sueño que quería ayudar fue por una oración de un alma que quería ayudar y la semilla y la semilla fue por una oración de un alma que quería con sueño y la semilla que quería con sueño que quería con sueño cuando en oración cuando en oración tú pedías una hoja y la semilla cuando me pruebas te sometía y otra hoja roto cuando acudé y la semilla Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que iba a perecer. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. La oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. Fue por una oración de un alma que quería ayudar. contadores de verdad, de palabra, de vida, Señor amado, para el gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso fuerte a todos los muchachos. Nos podemos decir, abogamos al Señor con nuestra ofrenda y nuestros tiempos. Alabado sea el Señor, quiero decir algo rapidito, porque aquí han hecho un partido de una misma, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que nosotros estamos hablando de que cuando continuamos el trabajo, vamos a poner bancos, ¿no? Y el banco tiene unos costos, bromeando el nombre del Señor. Yo, hay hermanos que ya se han acercado a traernos una ofrenda, que dicen, pastor, aquí tienen un banco, aquí tienen un banco, y todavía no he pedido para eso, ¿verdad? Aquí tengo un banco de iglesia. Y este banco no es para mi familia, mi papi, este banco es para la iglesia. ¿Sabes? No vaya a pasar como pasó nosotros ayer que nos dijeron aquí, que tuvimos que escoger a la gente, y movimos los tíbanos y sentarlos a la parte de atrás, porque dijeron que ese banco era de ellos. Alabado sea el Señor. Pero, lo que estoy tirando es una vez así para decir, ¡ay! Ojo, para que vayan haciendo una casillita por ahí, para que nos den una bendición y podamos nosotros comprar los bancos de la iglesia. Le voy a dar un precio así rojo por encima de cuánto cuantan los bancos para esta congregación. Como 80 bancos de 12 pies, por lo menos 700, 850 dólares cada banco. ¿Ok? Cada banco, cada banco. ¡Ojo! Así que, vaya sacando cuenta, vaya dandole patadas por ahí, esto es un banco. Y a ver qué coge. Alabado sea el Señor. Vaya haciendo la abonada con la rueda y la abonada. No denle bien mal para comprar los bancos, ¿no? ¿No va a regalar uno? No va a regalar uno. Este, pero, estamos a 80 bancos más o menos, a usted saque cuenta. Vamos a ponerle así un número por encima, las de 800 dólares. ¿Quién es el multiplicador aquí? 800 por 80. ¿Cuánto es? ¿Ah? 64 mil dólares. ¿Es que así, ah? Estos están ahí en Marcos América, en el CHEPS, en el Centro del PAN, en todo eso cuántico que hay por ahí, por ahí allá. ¿A ver? Así que, estamos pensando en eso, y usted, oye a Dios, no esté serio, amado, es serio, va llorando al Señor, porque es necesario, que ya yo comience, con los hermanos, a bregar con el tema de los bancos, porque cuando eso aparece en KMT, comience a trabajar, vamos a entrar los bancos, y es un proceso, un proceso, así que, poco, poco al corazón de cada uno de ustedes, yo no le puedo ir a otro lugar, que no sea aquí. Yo no voy a ir a pedir a ninguna otra iglesia, que no sea aquí, yo sé. No voy a ir a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, nosotros, Dios nos ha bendecido, Dios te ha bendecido a ti, alabado sea el Señor, y lo ha bendecido a mí, para que podamos hacer eso y más. Y al día de hoy, el día de hoy, ustedes, como iglesia, han estado sufriendo, todas las necesidades, de esta casa. Están pagando la hipoteca, están pagando en la casa al pastor, están pagando en el cajo al pastor, están dando salario al pastor, están dando vacaciones al pastor, están dando, espérate, la iglesia, están pagando en la hipoteca, están pagando los gastos de la casa, todos, sin tener que pedir un centavo aquí, para la gloria de Dios, porque usted lo hace, porque usted se ha sentido comprometido con el Señor, y usted sabe, que lo que es de Dios, es de Dios, y no es de más nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted ha aprendido a vivir con el 90%, y no voy a decir más, porque a mí me cogieron por el cuello en aquellos hicimos, esos dos días. La tesorera y el tesorero de la iglesia, es de su tesorero. ¿Sabes lo que dijo? Pastor, tengo la lista de todos los firmadores de la iglesia. Hay músicos que no diezman. Hay adoradores que no diezman. Hay diágonos que no diezman. Dios mío. Hay mujeres que no diezman. Y yo, hay papá, no siga, porque imagínate, alabado sea el nombre del Señor. Hay líderes de la iglesia que no diezman. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Con qué comienzo el año yo? Andrés, ¿con qué comenzamos el año? Si los músicos no adoran, no diezman. Si los adoradores, no diezman. Si los diágonos, no diezman. Si los líderes de la iglesia no diezman. ¿Ah? Silencio. Oh, yo estoy en la casa de Dios. Si corresponde a mí o a otro, yo me voy a llamar al pastor Orlando Pérez para que venga aquí. Y me voy a llamar al tesorero y por sí para que venga aquí. A decirle esto a ustedes. Comience a cumplir con el Señor lo que le corresponde. Porque si usted es músico y no diezman en la primera semana de enero, usted va a dejar de ser músico. Si usted es cantante y no diezma, usted va a dejarse cantante. Si usted es diácono y no diezma, usted va a dejarse diácono. Si usted es líder de la iglesia, no importa la posición que tenga y usted no está diezmándole al Señor, si tiene trabajo, ojo. Inclusive, aunque no diga trabajo, siempre que haya una llamita por ahí, hay gente que se fue tirada y decirle eso con sencilla. Amén. Dígamele a Dios porque esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Ahora, ¿qué crea lo que estoy diciendo? ¿Cómo me da el saber? Alabándose al Señor. Esto incluye jóvenes, esto incluye niños, caballeros, niños, el último día del año, el último domingo del año, el pastor dándonos con eso. Mire, 364 días, yo le he recordado el mes hoy, pero no la respuesta, yo digo, con la vida, ojo, yo no estoy jugando aquí, yo estoy diciendo la realidad, de una verdad, bien grande, alabado sea el Señor. Aquí hay hermanitos, que del mínimo, de los mismos que reciben, aportan la obra. Están ahí, alabado sea el Señor. Hay gente que yo veo, que cuando, que yo, este soberano, la tesorera que estaba en Virginia, pero es lo que no hemos visto ahora nada, regresa a principios de año, lleva tres domingos por allá, duelen a mí el Señor, me dice, mire, pastor, guau. Entonces hay personas exclusivas, que van y dicen, pastor, no, lo mismo es el mismo, el mismo no es mío. Deseo al Señor, es del Señor, la ofrenda es del Señor. Tiene persona, tengo aporto, nunca me dice, viernes, ya, o tres días, no lo he hecho, el tesorero, o la tesorera. Si hay algo para alguien, entonces de ahí se transmite, se lleva donde sea. Pero mire amados, de verdad le digo, haga una resolución, todos los años tenemos resoluciones nuevas. Que la nueva resolución para este año que viene, usted y el Señor, yo voy a con energía contigo. Perdóname la deuda, perdóname, perdóname la deuda, que tengo contigo desde 2012, y años requiriendo, perdóname, papá. Perdóname, perdóname esa deuda. Pero yo quiero comenzar de ahora a adelante. Y yo estoy seguro que el Señor te va a decir, mira hijo, ¿sabes qué? Te deuda, pues tranquilo. De aquí en adelante comienza, y no te... Ustedes conocemos como nuestro Dios. Pero si te hacen compromiso con Dios, hágalo, cúmplalo, la solución es, cúmplalo, para que la gloria del Señor siga fluyendo, para que las armas sigan siendo alcanzadas. Mire, yo lo voy a decir, esta congregación, en medio de esta construcción, no hemos dejado nunca de suministrarle la ayuda a las familias que están en necesidad. Y de dar ofrendas a ministerios que necesitan ser bendecidas. No, nunca lo hemos dejado de hacer. Ni el pastor, ni la tesorera, ni el tesorero, ni la secretaria, y uno de los hermanos lo ha dicho el mismo pastor, estamos con tu sabiduría, yo voy a dar nada. No, al contrario, hemos bendecido, y hemos bendecido y cumplido a la mano de Dios. Hemos dado por un lado una ofrenda, y por otro lado ha llegado la otra, que nos ha quedado, y nos hemos, bueno, gracias a Dios, porque tú eres Dios. Y cumple. Alabado sea el Señor, hemos enviado ofrenda a diferentes lugares, hemos enviado ofrenda a ministerios, hemos bendecido familias desde que usted no tiene idea. como Dios nos ha permitido bendecirles sin poner un obstáculo, sin decir y no, no se puede, no, lo hemos hecho para la gloria de Dios, confiando en que el Señor ha de bendecirles. Así que, solamente te lo digo esto y para que en el día de mañana, cuando se escriba la resolución del año nuevo, diga Señor, voy a empezar a dismarcar, voy a empezar a darse la ofrenda que me corresponde a este, de mi salario, de mi tensión, no voy a dejar de ser. Nosotros le dijeron que estoy como una hermana saliendo del banco, saliendo del banco, alabado sea el Señor. La persona salía y yo entraba y le di un abrazo, saludé y le dije, espera que me haya dejado algo ahí para yo cambiar el cheque mío y le digo, no, tranquilo, ¿y sabes qué? Voy a empezar a dismarcar, lo que pasa es que aquel que está aquí no me deja y me vuelve el marido, mire qué pasa la señora. Aquel que está en Dios no me deja, pero yo voy a ver como yo le busco la puerta y yo tranquila, le un beso y le abrazo y Dios te bendiga y sigue para adelante, gloria al Señor. Cuando fui a cambiar el cheque me dijo, ya se llevó un poquito lo que había, pero hay algo que usted quita. alabado sea Dios para decir, pero Dios es bueno, Dios sufre, Dios no, Dios no nos ha dejado huérfanos, Dios no nos deja ampar amados, Dios siempre ha sufrido todas nuestras necesidades conforme sobre que esa gente en esta iglesia quiere levantar la mano al cielo y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que has recibido y seguirás recibiendo mientras deseamos fieles a Dios, cuantos a la mañana. El día 6, el día de radio, el día 5, fieles, para que usted vea que son las cosas, vamos a tener una actividad fiela, ok, el día 5, sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, vamos a tener una actividad, comida, música, buena música, viene un grupo, viene una educación, va a estar el trío, va a estar la gente de aquí cantando, vamos a tener la parte de afuera preparada para eso, para el día 6, el sábado, el día 5, 5, 5, ya es ahí en 6, ¿verdad? El 5, de la 10 de la mañana, véngase tranquilo, sentarse listo, apóngase un viaje, véngase, traiga a sus hijos, alabándose al Señor, pasemos un momento en familia, porque lo necesitamos también, eso es verdad, es necesario, alabándose al Señor, así que el próximo sábado, a las 10 de la mañana, venga para acá, hay un lechocito pasado, no voy a decir eso de aquí, pero lo voy a decir ya que, ¿ah? ya está casi comprado, grande, grande, y va a ver de todo un poquito, ¿ve? De todo un poquito, alabándose al nombre del Señor, esperemos que el hermano del Maví venga de Puerto Rico antes de eso, la hermana que hace coquito, que venga también, coquito, 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 ¿sabes? azúcar, eso no es para los diabéticos, porque el coquito cristiano es para los diabéticos, porque es azúcar, azúcar, eso es el lechococoramán, el lechococomán, no es el hermano, alabándose al Señor, hay quien le echa al coquito cristiano, ¿sabes lo que le echan? Para también un poquito, no, que no, no, chico, le prende al labio, le echan un empurro, le echan un empurro en coquito, porque por lo menos, la cambie un poquito, así que vamos a estar de fiesta, así que vamos a estar celebrando al Cristo, y Dios que le bendiga, os bendemos, que le demos a Dios, alabándose al Señor, que nos prodebe nuestra responsabilidad, y Dios, 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 se encargará de bendicentos a todos. SERлич preachers Estamos en la guerra, pelea la batalla, estamos en la guerra, pelea la batalla, que le ab最ado, estamos en la guerra, pelea la batalla, estamos en la guerra, pelea la batalla, el tiado está enojado, que le ab cort oversea, afirmado, El camino está enojado Que la vez que hay titula Quería batallar con San Juan Quiero batallar como San Juan Venga la batalla como Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Y el día que lo llamo, el alma se ve en tristeza, pues donde lo llamo, el amor está presente, un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, desde el revivo salto, aunque digas que estoy roto. Y el día que lo llamo, el alma se ve en tristeza, pues donde lo llamo, el alma se ve en tristeza, pues donde lo llamo, el amor está presente, un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, desde el revivo salto, aunque digas que estoy roto. Santo, santo, mi Dios es santo. Me es preocupante la actitud de mucho hombre y mujer lavados por la sangre de Cristo en este tiempo tan crucial. Me es preocupante, y esa preocupación la pone Dios en nuestro corazón, al ver como personas vive una vida de part-time con el Señor, una vida de escaso tiempo espiritual. Es preocupante ver en el año 2000, 12, siglo XXI, personas viviendo despreocupadamente su relación con Dios. O sea, la relación con Dios, o sea, la relación con Dios para ellos, no les preocupa. Hay otras preocupaciones mayores, hay otras cosas que toman posesión de sus pensamientos, de sus actitudes, de sus conductas. Y viven una vida part-time ante Dios, porque le están dando limitado tiempo al Señor, un tiempo sumamente limitado. La trayectoria de la Iglesia y del cristiano, a través de los años, nos dice a nosotros, que la búsqueda de Dios no puede ser una búsqueda estímula, ligera, ni debe ser una búsqueda sin sentidos y sin razones. La búsqueda de Dios, la búsqueda de Dios, del hombre y de la mujer que hoy ama a Dios, tiene que ser una búsqueda profunda, sin limitaciones, sin nadie que obstaculice ni mover ni búsqueda de Dios. Hoy, por hoy, nosotros encontramos personas que sirvieron a Dios con ímpetu en sus años principios, antes de sus primeros años del Señor y del Señor. Hay gente que sirvieron a Dios de una manera tan profunda que gracias a ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y se fundamentalizaron y se levantaron grandes congregaciones, ministros y ministerios. Dios, pero ha disminuido en gran manera, a través de los tiempos, esa profundidad del hombre con Dios. Hoy, más que un compromiso moral y espiritual con el Señor, y una obligación, alabados en un Señor que tenemos como creyentes, se ha convertido en un pasatiempo, en un momento, si puedo, y si es posible, si me sobra tiempo, Dios conoce todas las cosas. Ese es nuestro expresar, ese es nuestro sentir, ese es el sentir de muchos, en este tiempo. Nosotros sabemos claramente desde que nos convertimos al Señor, que se nos habló de cielos nuevos, de tierras nuevas, que se nos habló de una promesa de salvación, una promesa de una corona de vida, de un reino establecido, por Dios en el cielo, se nos habló de todo eso, que es llamativo, que es atractivo, que nos fue, alabados en el nombre del Señor, y nos toque, y nos hizo valorizar lo que teníamos, a lo que íbamos a poseer. Pero también se nos habló, también se nos habló, que hay un infierno, que hay un lago de fuego que arde, con azufra, y fuego, también se nos enseñó, que hay un lugar de tormento, eterno, también se nos enseñó, que hay un infierno, que cada día, traga a los moradores de esta tierra, y es preocupante ver, la estabilidad espiritual, del hombre hoy, es preocupante ver, como hombres y mujeres, con conocimiento de la palabra, conociendo las escrituras, conociendo el poder de Dios, conociendo lo que Dios exige, lo que Dios pide en su palabra, lo que es necesario hacer, vivamos, como si nada, de lo que está escrito, fuera a suceder, como si Dios, no le tuviera en cuenta, lo que están haciendo, como si llegara el momento, o tuvieran la posibilidad, de que cuando la muerte llegara, o la tragedia llegue, alabándose al Señor, podamos levantar la mano, y decir aquí estoy, perdona, alabándose a Dios, se nos habló, de que éramos niños, de que habían dos puertas, una puerta ancha, y una puerta corta, siempre se nos habló, de esas puertas, la amplia, era la puerta al mundo, la que por todo, la que todo el mundo, puede entrar por ella, donde no hay nada, que impida, la amplia, la puerta amplia, en la que lleva al hombre, a todo deleite, a toda pasión humana, a todo desenfreno humano, carnal, a todo lo que separa al hombre, de la justicia de Dios, la puerta amplia, la que te lleva, por el camino de los vicios, de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio, de la fornicación, del asesinato, de la mentira, del robo, de la traición, la puerta amplia, es la que te lleva, a un mar, alabándose al nombre, del Señor de Placeres, donde el hombre, se encanta, de la distancia, donde la mujer, le encanta, de la distancia, alabándose a Dios, para siempre, y al final, de esa puerta, siempre, se nos enseñó, que había un gran abismo, que al final, de ese camino, de esa puerta amplia, era un gran abismo, lo creíamos, desde niños, pero también, de lo diseñó, que había una puerta, goza, una puerta, mucho más difícil, para entrar, una puerta, por donde, no creo que el mundo, quería entrar, por la estrechez, de esa puerta, y no solamente, por la estrechez, de la puerta, sino, por lo que significa, la estrechez, de esa puerta, porque la estrechez, de esa puerta, significa, sacrificio, humildad, sometimiento, buen sentido común, buena creación, con Dios, apartarse del mal, de todo lo que es pecado, de todo lo que destruye, la vida del hombre, la estrechez, de esa puerta, significa, un sacrificio, que no todos, están dispuestos, o estuvieron dispuestos, en el pasado, y están dispuestos, en el presente, pero esa puerta, está, pero, no es la estrechez, de la puerta, lo que tiene valor, sino, que lo que tiene valor, es lo que está después, de esa puerta, alabarse a Dios, para siempre, y desde la historia, desde los tiempos, antiguos, se sabe, y se conoce, de esa puerta, cuando Dios, construyó, el abogado, y se santa, el desierto, construyó, el tabernáculo, hizo una puerta, amplia, una puerta, amplia, pero, no una puerta, baja, se pudieron, hablar, que hay tres puertas, una amplia, una angosta, una amplia, pero, baja, alabarse a Dios, y aquella puerta, baja, y el tabernáculo, significaba, humillación, significaba, que el pueblo, no podía llegar, a la presencia, de Dios, como Juan, por su casa, alabándose al Señor, que no, no podían entrar, allí, con los zapatos, puertos, alabándose, el nombre del Señor, o con cualquier, vestidura, o con cualquier, actitud, o con cualquier, condición, alabándose al Señor, en la que se encontraran, que tenían, primero, que humillarse, ante Dios, y reconocer, que la grandeza, era de Dios, o es de Dios, y que tenían, que doblegarse, alabándose al nombre, del Señor, doblar sus actitudes, doblar su carácter, doblar su estado, orgánico, doblar su conducta, ante la sociedad, humillarse, alabándose al Señor, porque hay gente, activa, hay gente, aleluya, que son más derechos, que un poste, que no se dolan, ante nada, ni ante nadie, por más que de él, porque el ego, es tan grande, tan fuerte, que no nos permite, humillarse, pero la Biblia, dice que esa gente, también tendrá su recompensa, aquella puerta, era ancha, porque, lo que quería Dios, era que todo el pueblo, entrara con sacrificios, con él, con humildad, con él, que llegaran, y se presentaran, delante de él, alabándose, a Dios, para la fiesta, y el pueblo, la historia, dice, en la Biblia, que el mundo, que nos antecedió a nosotros, sabía, que había un camino recto, y un camino turbio, que había un camino recto, de santidad, a Dios, y un camino de pecado, que ofendía, y lastimaba a Dios, y en un momento, ahora, Jesús está pidiendo, rumbo a Dios a él, con la multitud, que le seguía, alabándose, en nombre del Señor, alguien se le acercó, y aparentemente, no era cualquier persona, tiene que haber sido, un hombre de importancia, también una persona, que conocía, alguien se le acerca, y le hace la pregunta, ¿por qué esa pregunta? ¿por qué se salvan? ¿por qué esa pregunta? ¿por qué esa pregunta? son pocos los que se salvan, ¿por qué ese hombre, esa persona, hace esa pregunta? hace esa pregunta, porque está escuchando, un mensaje, de parte, de Jesucristo, donde habla, que el reino, de los cielos, hace fuerte, y que solamente, los valientes, los arrebados, están escuchando, un mensaje, de parte de Jesucristo, que decía, que había que apartarse, del mal, y sentir el bien, estaban escuchando, un mensaje, de Jesucristo, que estaba diciendo, que había que amar, a los enemigos, estaban escuchando, un mensaje, de redención, de salvación, de liberación, alabados, alabados, al nombre del Señor, para siempre, y eran pocos, alabados, al Señor, los que estaban creyendo, en este mensaje, eran pocos, los que estaban haciendo, válido, a ese mensaje, los religiosos, de aquella época, no le daban, credibilidad, al mensaje, que el Señor, predicaba, la gente, que vivía, ocupada, en sus faenas, diarias, alabados, al Señor, y en sus trabajos, no le daban importancia, al mensaje, que Jesús predicaba, alabados, en nombre del Señor, para siempre, los que estaban, enredados, en sus placeres, alabados, alabados, en nombre del Señor, no le daban, aleluya, credibilidad, o tal vez, pensaban, gloria, en nombre del Señor, que no era necesario, aquel hombre, tiene que haber pensado, aleluya, lo que está, exponiendo, tu mensaje, lo que me está diciendo, la palabra, que tú me estás, predicando a mí, es que yo no tengo, opción, para ser salvo, porque mi conducta, terrenal, alabados, el Señor, ante los ojos, de Dios, me marca, como un pecador, me marca, como una pecadora, me hace, imposible, heredar el reino, de los cielos, alcanzar la salvación, cuando la abre la gloria, del Señor, usted y yo, en un momento dado, de nuestra vida, llegamos a pensar eso, aleluya, muchos de los que estamos aquí, dijimos en un momento dado, yo soy tan pecador, que a mi Dios, jamás me podrá perdonar, yo he sido tan malo, en la vida, que Dios no tiene perdón, para mí, alabados, el Señor, yo he hecho tantas cosas malas, en la vida, que Dios no tiene, en consideración de mí, habrá alguien, en esta tarde, en esta manera, que ella, aleluya, de esa manera, pensaba yo, alabados al Señor, para siempre, alabados a Dios, para siempre, aleluya, pero todo el que ve, imposibilitado, la salvación, de Jesucristo, es porque no se ha detenido, meditar, como dice el himno, detente a meditar, en la obra de Dios, en todo lo que ha hecho, por ti, alabados a Dios, cuando nos detenemos, y meditamos, nosotros sabemos, aleluya, que el reino de los cielos, no es imposible, alabados al Señor, alcanzarlo, que lo único que tiene que haber es, alabados al nombre del Señor, una entrega completa, aleluya, un full time, para Dios, no un part time, cuando nos alaban la gloria, porque mi reto, mi pasado, mi oración es pasada, la lectura bíblica, que no hay en el pasado, los mensajes, que prediqué en el pasado, aleluya, nada de eso, me asegura a mí, el reino de los cielos, lo que me asegura, me garantiza a mí, el reino de los cielos, una conducta incachable, delante de Dios, pidiendo, día a día, una vida, que agrade a Dios, cuando alaban la gloria, que es el Señor, en alguna ocasión, comenzando mi pastorado, fui a darle una consulta, o una charla, a los acuerdos anónimos, tengo una placa, que me regalaron, y se escriben, yo no sé lo que le digo, porque estaba empezando, en aquel tiempo, pero algo le diría, algo le diría que me gustó, eso no me está seguro, y cuando yo salí, de aquella charla, y después de haber escuchado, mucho de ellos, yo aprendí, que los alcohólicos anónimos, vivían un día a la vez, o viven un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, lo único que es, y yo vi ese vino, un día a la vez, a mí me deduce, que hay que vivir, el día de hoy, porque el día de mañana, tiene su propio, son el día de hoy, a mí la única, que no me, no me ha agradado, ni me agrada hasta el momento, que dicen que son, alcohólicos, aunque no tomen, se consideran todavía, alcohólicos, alabados sea el Señor, pero, la vivencia, de un día a la vez, a muchos de ellos, les ayudó, en vivir un día a la vez, sin darse un pago de ron, sin beberse una cerveza, alabados sea el nombre del Señor, sin beber maví, fermentado, aquí yo tengo que entender, aquí yo tengo que enojo, a la gente aquí que trabaja, porque yo aquí, yo lo que no le digo a mí, uno lo que tiene que no le ver, y otro lo que tiene debajo, de una cameta que hay ahí, y el que viene debajo de la cameta, ¿para qué? para que se permiten, vivir fermentado, por el dolor, y después, yo lo veo, y el otro, y yo lo hice, no al otro, el otro, que me parece, a un entrenador de boxeo, que fue una pelea de boxeo, estaba perdiendo a sus peleadores, y yo dije, ¿quién me dejó a la piz? ¿quién me dejó a la piz? dame la botella que yo oligué, dame la acá, que se hagan la otra, bien, pero ese muchacho, que está trabajando allá, y no va a estar escuchando a la piz, alabado, alcohólicos, toda la vida, pero, vivían, una vez, un día por ti, un día por ti, y muchos de ellos, lograron salir, muchos de ellos, lograron escapar, de ese vicio maldito, alabados, el nombre del Señor, y eso, el bíblico, yo tengo que vivir, un día a la vez, en el Señor, pero ese día, que yo vivo, para Dios, no puede ser un día mediocre, no puede ser un día, de altas y bajas, y estar yo, con el tiempo arrastrado, no es un día, que yo tenga que vivir, todo el día, avistando, y llorando, no es un día, que yo tenga que vivir, alabados al Señor, renegando lo que tengo, lo que poseo, lo que me ha dado Dios, lo que me ha permitido vivir, alabados al Señor, porque aunque todavía, no tengamos todo, lo que hemos esperado, de Dios, estamos de pie, hay quienes no, están, aleluya, a nuestro entorno, a nuestro nivel, porque hoy, están sumergidos, en las tinieblas del infierno, alabados al Señor, y para eso, verdaderamente, no hay esperanza, pero para nosotros, que estamos vivos, todavía tenemos la esperanza, de un nuevo amanecer, de un nuevo día, de una bendición gloriosa, ¿cuántos alaban en esta gloria? Son muchos los que se salvan, ¿qué pregunta? Esa pregunta, no la debemos de hacer nosotros hoy, son muchos los que se salvan, quieren decirle algo, porque no, porque me hablan las iglesias llenas, no quiere decir eso, que la gente que está en la iglesia, está salva, y los que están yendo a la iglesia, ya tienen el cielo gano, alabados al nombre del Señor, porque hay gente, que tiene a Dios como parzán, como un entretenimiento, y la usa como un mar, como un lago, donde se va a pescar, alabados a Dios, y no se quiere nada, entonces lo triste, es que el mundo de hoy, el mundo de hoy, vive de espaldas a Dios, y quien tiene que darle el frente a Dios, y arrastrarle el mundo a Dios, está caminando de lado, sin seguridad, sin firmeza, alabados al Señor, está caminando una vida ambivalente, que no sabe si irá de frente, o que camina de la vida de espalda, que es la iglesia, que son creyentes, que son gente que se congregan en la iglesia, que son gente que canta, que son gente, alabados al Señor, que partistean en la iglesia, son gente que llegan por la puerta del templo, alabados al nombre del Señor, pero no saben donde está su vida ahora mismo, no saben donde están parados, ahora mismo espiritualmente, no saben si reír, y si llorar espiritualmente, no saben si Cristo viene hoy, alabados al Señor, y si se van si Cristo viene o se queda, alabados a Dios para siempre, aleluya, y si tú estás aquí en esta hora, y tú estás en una vida ambivalente ante Dios, y estás viviendo una vida de sequía espiritual, es tiempo que te conviertas, es tiempo que dejo que nos veis, es tiempo que te arrimes a la higuera, florecida, aleluya, para que te ha bendecido, alabados a Dios para siempre, hubo una higuera, que estaba seca, pero nosotros estamos bajo la higuera, florecida, que está dando sombra y alimento espiritual, a todo aquel que busca, son muchos los que se salvan, y escuché la respuesta de Jesús, son pocos los que se salvan, y Él les dijo, esforzados a entrar, por la puerta costa, porque os digo, que muchos procurarán entrar, y no podrán, muchos procurarán entrar, y no podrán, y cuando no puedes entrar, o cuando es imposible entrar, para algún lugar, cuando hay un apapamiento, cuando hay algo que te impide, alabados a ser hombre del Señor, ¿por qué? ¿por qué muchos procurarán entrar, y no podrán, alabados a ser Señor, porque harán oídos sordos, porque les interesará más lo natural, lo general, lo carnal, que lo espiritual, porque estarán más, apegados al hombre, a la mujer, que estarán más apegados, a los hijos, a las hijas, que estarán más apegados, a la casa, al carro, al trabajo, a la profesión, alabados, y a Dios para siempre, que estarán más apegados, a los placeres carnales, alabados a ser Señor, que será imposible, que podrán entrar, y no podrán, porque hay una mochila, que tú no puedes llevar, aquí todo el mundo, no puede adorar a Dios, por libertad, si eres cargado, o cargada, tú tienes que soltar, lo que impide, que tú alabes, lo que impide, que tú funciones para Dios, tú no puedes defender, ni estar por esa puerta, cargado de inmundicia, de pecado, de verdad, con pensamientos nativos, con pensamientos mortales, con pensamientos, de van contra otros, y adorar a Dios, no lo vas a poder hacer, por más que brate, no vas a poder adorar a Dios, si en tu pensamiento, solamente está, aleluya, el pecado, no podrás arrabar, y no es que caes en manos adoradores, ni que el predicador, no sepa predicar, para que el culto, tú digas que no sirve, el que no sirve, eres tú, que está contaminada, que está contaminado, que está cargado, que está cargada, que tienes que descargarte, de lo que te están pidiendo, e entrar por la puerta, cuando alaban la gloria de Dios, y nos sentamos, en una posición del templo, a mirar a todo el mundo, a todo lo que está pasando alrededor, alaban, yo cantaba, ya no estoy ahí, que el bocabe, ya no estoy ahí, que el predicador, ya no me dedico, ya no, yo estaba aquí en la ruta, y no estoy, yo estaba con los diálogos, no estoy, alabanos al Señor, y nadie me tome en consideración, y nadie tiene, aleluya, sabe todo lo que yo puedo dar, vida, a la nocia hipócrita, alabanza al Señor, para siempre, tú no estás haciendo, lo que quieres hacer, porque Dios, todo ha permitido, porque no te lo merece, porque necesitas, primero, santificar tu vida anterior, necesitas, primero, tener como Dios, con tu hermano, necesitas, primero, perdonar a tu hermano, necesitas, primero, ser sincero, y sincero con Dios, amamos a Dios, para siempre, necesitas, cada instante, en el fuego, de la palabra de Dios, porque más un momento, de justo, no es un día especial, queremos que el cielo, se ama, y que los ames, se bajen, y nos levanten, cuando estamos viviendo, un pacto, el salario de un obrero, 40 hours, a week, no se compara, con el de uno, de 24 hours, el salario de un obrero, completo de la semana, no se compara, con el pacto, y no se compara, que pobre, 20 horas, 20 horas, no vas a cobrar 40, por la de 20, eso no le da para, eso no le da para, y para pagar el carro, de eso, 20 horas, 20 horas, no se reprenda, y para 10 horas, y el pastor, hablando de 10 horas, 20 horas, voy a tener que canchar los instrumentos, voy a tener que escondar, algo que hace, voy a tener que escondar, 20 horas, 20 horas, mi hijo está caminando, descarriado, 20 horas, mi esposo no se convierte, 20 horas, las cosas no se me ponen bien, el alumno me va, me tienen el mismo a colocarme el carro, 20 horas, después me duelen los riñones, 20 horas, me duelen los talones, 20 horas, tengo migraña, 20 horas, 20 horas, ya no puedo dar, tengo medicina en el botiquín, 20 horas, se me acabó la casadita, 20 horas, llego al culto y no siento nada, no se ni quien cantó, ni quien predicó, no se, que instrumentos son, no se que dijeron, 20 horas, 20 horas, un patrón, imposible, y esto es por la pude, alabado sea el Señor, rompe, rompe con esa vida de parta y con el Señor, Dios te llamó a tiempo completo, Dios te llamó a tiempo completo, Dios te llamó a ti, yo y yo, sebe, cuando la palabra la gloria del Señor, Dios te llamó 365 días del año, a servirle a Él, a serle fiel a Él, a estar junto a Él, a durarle a Él, a creerle a Él, a servirle a Él, a estar en los negocios del Padre, te llamó Dios, Dios no te llamó a negociar otra cosa, que no sea el reino de los cielos, Dios no te llamó a negociar otra cosa, que no sea tu salvación, tu corona de vida, Dios no te queda aquí envuelto, en otra cosa, que no sea, aleluya, caminando hacia el reino de los cielos, caminando hacia esa puerta estrecha, sabiendo que vas a entrar con ella, aunque muchos no entren, cuando la daba la gloria del Señor, si yo le doy mi tiempo a Dios, yo voy a decidirle a Dios, garantía, todo lo que necesito, si yo le doy mi tiempo a Dios, sin recontuñar, sin criticar, mire, yo a veces que me quedo loco y sin idea, y yo le doy gracias a Dios, porque me ha hecho como me ha hecho, porque si no me hubiera hecho como me ha hecho, yo creo que si yo mismo pudiera soportarme, el mejor ser pastorio a la misma, alabados a Dios para decir esto, pero el que yo canta, situación que veo en el pueblo diario, tanta mala voluntad entre los hermanos, tanto prejuicio entre la gente, alabados del Señor, si aquel canta, o aquel le da una falta especial, y debe la gente agotinar, y se meten a Facebook, a decir sus males, y a expresar lo que siente, no con el nombre, pero se lee, se entiende, se entiende, uno sabe quien eres, uno sabe quien le está hablando, yo iba a decir algo, que yo leí en Facebook, y no lo digo, porque no he hablado con la persona que lo escribió, y esa persona me dijo algo, y se estaba lamentando, y yo le cogía esta pena, y le di la razón, yo estaba atribulado, y cuando me meto a Facebook, que si es querer queriendo, así fue, porque yo fue si es querer queriendo, cuando yo veo lo que estaba escrito, por esa persona en Facebook, me dieron ganas, me había compocado, me dieron contra el piso, y yo no es posible, que esa persona venga donde vi, y me diga que tú no vales nada, que el hermano no esto, que el hermano no otro, que el hermano aquí y por allá, y cuando yo me vengo a Facebook, y encuentro lo que encuentro escrito, me dio ganas de llorar, y el Señor no puedo ver, como fue lo que me hizo, alabarse, no me dio el Señor, así no va a entrar, de esa manera, no vas a tener en cuenta con Dios, de esa manera, está, alabado sea el Señor, como el rico, que estaba sentado a la mesa, junto a la sala, alabado sea el panacito, está como el rico, que estaba sentado a la mesa, junto a la sala, alabado sea el panacito, es tiempo, de dejar el amboquinamiento, con Dios, y con lo que Dios hace, por nosotros, y pongamos nuestra vida, en la perspectiva correcta, para Dios ser de bendición, a este extremo de la iglesia, 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 y a este extremo de la iglesia, para Dios ser de bendición, alabado sea el nombre del Señor, a todos los que por unidad o pasan, a todos a los que me alcance, están en mi vista, alabado sea el Señor, que digan, que hermano, que tiene, aleluya, que se puede donar por él, que hermano, que se puede dialogar con él, que hermana, que se puede tomar en cuenta, que hermana, aleluya, que muestra sinceridad, que no hay en su mirada, ni en su gesto, ni en su expresión, aleluya, nada que dañe, cuantos alaban esa gloria, alabados a Dios para siempre, porque yo les voy a decir algo, amados, alabados al Señor, hay cosas que Dios las revela, pero hay cosas que no se tienen que revelar, porque se ven, son pocos los que se salvan, esforzados a entrar por la puerta corta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de su familia se haya levantado, y cerrado la puerta, y estando fuera, en vez de que se haya levantado la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo, dirá, no sé de dónde sois, no sé de dónde sois, de la iglesia de Dios, de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia, no sé de dónde sois, misionero, no sé de dónde sois, predicador, no sé de dónde sois, alabados en nombre del Señor, eso no es una falacia, esa palabra no es una falacia, no un juego, eso es una palabra real, es una palabra que tiene sentido común, es una palabra que nos debe de poner a nosotros a revisar, cuál va a servir a la iglesia de la iglesia, cómo voy a servirle a Dios, me quito del parta y busco un faló, un fulta y lo que hago, o me retiro, yo hablaba con alguien en estos días, de lo duro y difícil que es para un hombre adicto a las drogas, salir de la adicción, hablaba con una persona en estos días, de lo duro que es para un alcohólico dejarle al cobar, de lo duro que es para un enfermo sexual dejar de ser, de lo difícil que es quitarse de la pornografía, en fin, iba hablando con este hermano que está aquí, muchos de estos temas y otros, y cosas que uno vivió, cuando yo era un muchacho, yo no tenía fuerza de voluntad, y yo llegaba a mi casa en los 17 años, de edad de 16, 17 años, después de haber hecho 25.500 cosas en la calle, endrogado, borracho, y entraba por aquella puerta de mi casa, mami a cortar el sofá, esperándome que yo llegara, la comidita tapada sobre la estufa, y yo llegaba en la madrugada, y veía a mami, muchas veces me decía, levanta, te recuesta, o muchas veces la veía tan profundamente dormida, que lo que se me salían las lágrimas, y me cerraba en el cuarto a llorar, y me decía, yo no voy a volver a hacer lo que hice hoy, más que hoy, porque a la manera que yo puedo, ni a las drogas, ni al alcohol, ni a la vida, perdida he vivido, el día que tú me veas, dando un paso atrás, mátame, que no me déjeme, mátame, esa promesa y esa decisión, se la he hecho a Dios, el día que me he convertido, y cuando salí, mi primer momento en la calle, estuve donde estaba la gente, nada pasó, no había tentación, no había ansiedad, no me sentía desesperado, me atreví a hablarle de Gigi Abel, a la gente, mira la gente, le hablaba de Gigi, no le hablaba del señor, le hablaba de Gigi, me atreví a hablarle de Gigi, para que lo oigan, porque, no le hablaba de Gigi, no sabía, yo también no sabía de Gigi, nada de Gigi, que era que se escuchaba, oye, por nada de Gigi, un día, iba con radio, que era como esto de grande, un poco más grande, en la plaza del pueblo, lo llevé para que escuchara allí, era de cano el radio, de mi hermano, de mi televisión, y andaba con el radio, estuve en la plaza del pueblo, y cuando salí de la plaza, que me iba para mi casa, se metió un auto, al frente mío, y había tres tipos, dentro del carro, y me dijeron, venga, y yo era como mi radio, y me dijeron, para dónde se sale papayamón aquí, y yo le dije, vaya, y cuando vino para atrás, el que estaba sentado, en la parte de atrás, tenía una cuarenta y cinco, en la línea, en el burro, y ahí, el carro se movió, y se fue, y en el instante, el Señor habló, mi vida, el Espíritu Santo, abrió mi corazón, y me dijo, que iba a matar, este iba a ser el último día tuyo, alabado sea el Señor, jamás te lo olvidas, pero el Señor, me preservó la vida, hasta el día de hoy, le dije a Dios, no quiero volver, la pecado, mata, y en un instante, en Nueva York, un año después, de esa petición, estaba metido, un carro, con unas amistades, después de haber estado, toda la noche, jugando villal, alabado sea el nombre del Señor, y uno viajante, había estado en un baile, alabado sea el Señor, y empecé a bailar, y cuando estoy bailando allá, todo lo que le hace, tengo una mano, me toca por detrás, y cuando me iba así, me dice, recuerda que tú tienes una negrita, allá en la casa, te habías avanzado, y estaba bailando, un merengue para mi chavo, y en el momento, siento la mano por detrás, y cuando miré, me dice, recuerda que tienes una negrita, en tu casa, era mi hermana, tata, y el Señor, se enfrenta a ti, pero me dejó conciencia, y soltero, ¿qué estaba haciendo? No volví a bailar más, pero un día, estoy en un carro, metido, no sé por qué traigo esto, el Señor lo sabe, metido en ese carro, y estaba, estuvimos jugando villal, fuimos en el carro, estábamos jugando marihuana, entré a ese lugar, a jugar villal, jugando villal, bebiendo cerveza, y cuando se montaron en el carro, la parte de los montados, iba atrás, en el medio del carro, era un carro super sport, dos butacas, al frente de una consola, en tres atrás, yo en el medio, y empezaron otra vez, prendieron un tabaco de marihuana, y empezaron a pasar el tabaco, y cuando lo pasaba, yo empecé, a respirar profundo, a respirar profundo, y dije, en mi mente, cuando llegue otra vez, cuando llegue otra vez, lo cojo, pero hizo así, y aquí se terminó, cuando aquí se terminó, el carro cerró, y ahí mismo, con el cerazo, me fui de cabeza, por dentro, por el medio de la putaca, y caí, me di por la consola, en la frente, y oí la voz de Dios, que me dijo, ¿te acuerdas, lo que me pediste? alabado sea Dios para siempre, senté para atrás, todo el mundo, me dijo, ¿te acuerdas, tú estás loco? ¿por qué tú haces esto? ¿por qué frenaste? no tenía que frenar, me dijo, tú estás bien, yo estoy bien, a mí el corazón, se me quería salir por la boca, yo voy a la voz de Dios, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas lo que me pediste? ¿te acuerdas lo que me pediste? ¿te acuerdas lo que me pediste? alabado sea Dios para siempre, y llegué a mi casa, y me metí, en mi casa, y le dije, Dios, yo no he ido a la iglesia, porque no tengo una iglesia, ¿a dónde ir? no sé dónde ir a la iglesia, eso fue un sábado, y el lunes, buscando trabajo, me encontré con una persona en el camino, que me paré y le detuve, le dije, ¿te acuerdas lo que está? y me dijo, sí, y cuando me dijo que sí, le miré el bolsillo, y me dio un nuevo testamento, con el bolsillo, alabado sea el Señor, y le digo, que es cristiano, y yo soy pastor, tanto alaba, que es la gloria, aleluya, aleluya, el sábado de la noche, iba a ser un cadáver, si hubiera cogido, que el cigarrillo de Mariguaño, me lo hubiera jugado, hubiera muerto allí, pero ya el lunes, en la tarde, ya yo tenía la solución, para mi problema, un pastor, estaba en mi camino, un pastor, que vino a ser el pastor de Cano, de Baila, mi pastor, el que me rescató de la calle, prácticamente otra vez, alabado sea el Señor, y por eso, estoy aquí hoy, predicando, a Jesucristo, porque es imposible, no sacarlo, pero no, a Dios no, lo que tenemos, es un compromiso con Dios, un compromiso con Dios, es mejor morirse, que volver a lo que estábamos, es mejor morirse, que volver a las drogas, es mejor morirse, que volver al alcohol, es mejor morirse, que volver al pecado, cuando hablaba, esa gloria, se va a cerrar la puerta, se va a cerrar la puerta, y si la puerta se cierra, no va a haber quien la abra, y cuando le digamos, señora, que estoy, yo era este, yo era lo otro, le va a decir, no los conozco, no sé quiénes sois, en mis plazas enseñaba, no los conozco, no sé quiénes sois, alabado sea el Señor, hay un beso, que me dice, que me tocó, profundo, que dice, es aquí, hay postreros, que se dan primeros, y primeros, que se dan postreros, y yo tengo que decirle, a esta iglesia hoy, que los postreros, son los que están marcando, la diferencia, en la iglesia hoy, que los postreros, son los que están, saltando y levantando, la bandera de bandera, de alto, los postreros, los que llegaron ayer, los que hace poco, de decirle al Señor, los que tal vez, todavía se han bautizado, son los que están, levantando la bandera, de alto, los que tal vez, todavía no han estudiado, en el instituto, son los que están levantando, los que todavía, están batallando, día a día, con sus, aleluya, sus tentaciones, con sus pruebas, son los que están, levantando la bandera, aleluya, mientras aquellos, que fueron primero, alabados al Señor, no se sabe, de la historia, de su vida, no se conoce de ellos, no se sabe, dónde están, no aportan, no están en la iglesia, no adoran al Señor, no se congregan, no vienen a la iglesia, no vienen a los grupos de oración, no vienen a los grupos de la semana, solamente vienen un domingo, en la mañana, el pantal, los llama, alabados a Dios, pero la responsabilidad con Dios, ¿dónde está? ¿dónde está mi sabana de vida? ¿dónde está el reino de los cielos, que quiero alcanzar? ¿dónde está mi nombre? ¿dónde está mi nombre, Espíritu? Espíritu? Sí, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, desde que no ceses llorado o reír, con actitud, con pulno, gente buena, gente buena de verdad, gente de valor, gente de carácter, gente que ha marcado pautas, gente que ha marcado la diferencia, en otros tiempos, pero están viviendo una vida apagada espiritualmente en el día de hoy, en el presente que es tan importante están viviendo una vida sin desarrollo espiritual hoy ¿qué hago yo? y se te traigo con un ejemplo de ese viejo que está ahí que se llama Júpido Seguro que a gran 65 años le uní los labios para que me dedicara a un viejo, 65 años viéndole los labios el Señor te llama a predicar entonces está loco yo pensaba que estaba loco a mí no, a los 65 años ¿cuánto tiene? 71 65, 66, 67 68, 69 61, o sea cumplió Dios lo que dijo lo cumplió yo voy a Puerto Ringo a predicar en ingresas como la de Torre Ortega que ahí no predica nadie a predicar en diferentes lugares en Costa Rica alabados el nombre del Señor quiere todo ya tiene una agenda hecha a predicar aquí en estigreta que aquí no aquí no todo el mundo predica y lo que predica es como él se duerme en la gente ah, pero Juntino ha sabido despertarlos cuando está durmiendo cuantos alaban al Señor ah, Juntino gloria al Señor ¿por qué? porque no hay edades para Dios no hay un parámetro en la vida del hombre que Dios diga ya tú no sirves alabados del Señor ya no eres importante ya no tienes valor alabados del Señor para siempre ¿dónde está tu desarrollo como mujer de Dios? ¿dónde está tu desarrollo como joven de Dios? ¿dónde está lo que quieres alcanzar? ¿vas a dejar que otro entre? alabados del Señor y poseer lo que Dios te dio ¿te vas a considerar un postrero? alabados del Señor primero o un primero postrero es diferente los postreros primeros y los primeros postreros ¿dónde me voy a invitar? ¿dónde quiero estar ante Dios? ¿dónde quiero estar ante la gente? ¿dónde quiero estar ante la iglesia? ¿dónde quiero estar ante la sociedad? si el mundo se muere de pecado yo no sé lo que Dios nos va a ofrecer el año que viene yo no sé cuántas cosas van a pasar el año que viene yo no sé si terminemos el año alabados en nombre del Señor pero si tuviéramos en el corazón la interrogativa, el deseo profundo de decir Señor yo quiero establecerme como cristiano este año yo quiero caminar como fuente de vida yo quiero ser un refugio de paz para otros yo quiero ser un hombre de valor un hombre de valor yo quiero que mis principios cristianos sean elevados yo quiero servirte Señor mira yo quiero servirte aunque no toquen la guitarra yo quiero servirte aunque no haya baterista yo quiero que adquiere el martes a aquellos viernes un cumple de viernes no haya músico la van a recoger la van a celebrar los 25 aniversarios de nuestra hermana Gerardín y Miguel que se gozaron de esa gente yo esperaba verlos todos los efectivos ahí aquí pero bueno se gozaron y disfrutaron yo quiero que la muchísima actriz toda la vida a mí alabados duelen por cierto y el martín y Miguelito son tremendos su familia alabados al Señor la gente dentro de mi valor entienden el chico estaba tocando en otro lugar en fin la hizo no hay que caer pero ¿sabes lo que me gozó? cuando llamo a las personas que estaban a cargo del culto me dice pastor un culto de gloria la gloria del Señor y le hubo palabras para todo el mundo y yo dije ¿y quién dirigió? dirigió un amo de tal y no había música pero tuvo huevo ven tuvo huevo entonces me encontré ayer con la persona que dirigió y le digo ¿cómo estuvo el culto? un muchacho glorioso y no había música pero es que no hace falta música para donarse ante los guitarras ante los de la bandera ante los de abuelos ante los de baterías ¿ustedes saben cómo yo me sentía madres de las nubes? alabados en el nombre del Señor pensaste que la gente que sabe dar el culto a Dios no importa que cuánto amanejas adoro no importa yo adoro a Dios yo adoro a Dios son pocos lo que se sabe o esa es la puerta que lleva a la perdición marca puerta angosta que te llevará a la salvación por lo menos que estoy regalado conmigo que yo quiero alcanzar que yo quiero hacer este año nuevo que va a comenzar en un día más que yo necesito mi vida cristiana que yo necesito mi vida que la luz le voy a dar toda mi vida y mi vida todavía estoy yo no voy a olvidarlo de cómo estemos como estoy yo delante mire yo tuve dos sueños y no fueron géneros porque no nos comían esa noche por nombre y apellido yo le comía se lo decía la idea importante que es para Dios y también vi un sueño sucesivo a ese donde vi a jovencitos de fe de ser juveniles ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios estaban todos los juveniles reunidos y entramos y les dijimos ¿sabes qué? hoy va a ser un día de bendición hoy los Dios los va a bautizar y empezaron esos muchachos a hablar en lengua yo empecé a hablar en lengua primero que sé yo empecé a hablar en lengua y ellos estaban todos reunidos y empezaron a avanzar y a hablar en lengua y si ustedes llegan a ver quiénes eran los que estaban hablando lengua en ese sueño no los menciono porque no están aquí pero son muy buenos alabados al Señor son de los jovencitos bien buenos que han pasado de niños a un herido alabados el nombre del Señor que son tremendos bien buenos y estaban hablando lengua lanzando en el Espíritu y yo les vi en la boca en la boca en la boca los di que son grandes ya están jóvenes alabados alabados del Señor que cosa linda Dios va a hacer con ellos va a transformar los va a generar en el Espíritu y eso es lo que queremos que suceda alabados del Señor que nuestra juventud nuestros niños sean llenos del poder de Dios del Espíritu Santo por Dios que dancen que abren lengua que corran que borren los huevos que borren los dicendos que borren todo y dejan que ir para la iglesia porque ayer abren lengua y quiero danzar porque ayer abren lengua aunque tú corriendo es lo que queremos si nos viva el cielo del Espíritu Santo de Dios tú puedes estar seguro que tu vida va a ser más tranquila en la casa alabados del Señor que cuando vayas para la escuela tú vas a estar más tranquilo más tranquilo ay ya 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 y que la iglesia va a ser bendecida por ellos para tu alabado en la gloria del Señor esforzados iglesia toma conciencia de lo que eres lo que vale realmente la vida Dios es de mí alabados del Dios tu iglesia está delante de tu Señor cada uno de tus hijos han escuchado la palabra y los que no habían creído la palabra los que no habían creído y los que no habían creído le van a ser elante muchos que caray tocarán tocarán la puerta y no se les salen cuando tú cierres la puerta Señor también cuando tú cierres la puerta te abrazó fue como aquí un momento donde no es porque ya quedará 120 años predicó Señor los 120 años predicó. Y en el momento del diluvio, los que no habían creído, corrieron al arca. Pero la palabra dice que tú cerraste la puerta. Y la cerraste tú, porque lo que tú cierras nadie lo abre, y lo que tú hagas nadie lo cierra. Porque si la hubieras cerrado no es humanamente el abrigamiento, pero tú hiciste un llamado 120 años, que al 21. Hoy nosotros estamos aquí, y ninguno de nosotros llega a ese tiempo. Pero se nos está anunciando que el día postrero se acerque. Que pronto su alabada prospera, y que pronto seamos transformados en un abrigo y cerrar de 8. Hace tiempo que nos vienen diciendo que tenemos que arreglar nuestras vidas cultivas espiritualmente. Que nos dediquemos de aquello que nos está quitando el tiempo. Hay tiempo para todo. 24 horas por el día. Señor, 8 de ellas para trabajar. 8 de ellas para descansar. Señor, tenemos tiempo para todos. Especialmente para ti. Hoy el tiempo al hombre, las 24 horas, no le alcanza para hacer todo lo que hace. Si le añadía 10 más, no hubiera tiempo para todo lo que hace. Pero todo lo que se hace debajo de esta tierra es perceder. Todo lo que hagamos humanamente, un niño valor. Señor, y tú lo que nos pides es una hora, un tiempo para ti. Un día donde separemos nuestra vida para ti. De las 8 horas del día, o de las 12 horas, de las 24 horas, tenemos 2, 3 horas para ir a la iglesia que nos pides a congregarnos y nosotriendo, Señor. Hacemos de todo, menos eso, menos orar, menos la palabra. Ayudamos, Señor, porque tu venida se acerca y sé que pronto, Señor, torne a aparecer. Fueron como iglesia. М Metro, mi iglesia. Estar firme y apercibido en ti con familia. En tu honor de mi Padre, perdónanos. Si hemos pecado, perdónanos. Si hemos defendido, perdónanos. Padre, perdónanos. Pero ayúdanos a entrar con el cuerpo. Por esa fuerza, goza. bendice tu iglesia en esta línea bendice cada hermano presente y a cada uno de los que son parte de tu iglesia ayúdanos de aquí adelante en todo lo que hagan lo que dice la gloria porque solamente gloria al Señor nos vamos ya amados nos vamos, no se tenga un cántico cantamos un cántico una, dos, tres y nos vamos si hubiera alguna vida en este lugar que no conoces el Señor que quiere darle su corazón a Cristo el alcalde espera aquí el Señor te espera que aquí te voy a morar por ti que hubiera alguien aquí en este día que quisiera reconciliar su vida con el Señor y diga ya no voy más hasta aquí llegó mi vida de pecado hasta aquí llegó mi vida de vivir apartado de Dios voy voy a servirte Señor si hay alguien aquí que tenía y pico que pases que reconciliar tu vida con el Señor que le dé tu corazón a Cristo que te ha hecho bien que te ha cuidado que te ha guardado alabados en nombre del Señor cantamos cantamos manté un trigo vámonos alabados en nombre del Señor adiós Dios es bueno, 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 venga a Dios... ¡Gracias!